Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanzas. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera, servida el Señor con alegría. Entra en su presencia con ablamaciones. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo hoy sus ojos muchos, su pueblo y ovejos de su rebaño. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y atrás volví otras tantas atrevidos, al mismo precio que me habéis comprado. Huesos de pasos que fueron enteros, de los impugnivos de su dueño, y eran cuando los años los esclavos. Hoy que vuelvo con la de los saberos, clavad de voz a voz en nuestro leño, y de tres de seguros, con tres de la voz. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, a ti te habéis perdido. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ama en la maldad, ni el malvado es tu hueste, ni el aromán que se mantiene en tu presencia. Te detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Señor, pero yo por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me mostraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Allá al mar de tu camino, en su boca no hay sinceridad, su corazón es perfecho. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras alaban con la lengua. Que sean enemigos, que se arrojen a ti, con tu vida eterno. Protégelos para que se llenen de gozo, los que aban tu nombre. Porque tu Señor bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu amor. Señor, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel. por los siglos de los siglos. Por Dios, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria en el sucedor, la majestad. Porque tu Dios es cuanto al en cielo y tierra, fue el rey soberano de todos. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tu encarces y confortas a todos. Por eso Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor, en el atrio sagrado. El árbol del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria, en el atrio sagrado. 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 El Señor sobre las aguas torrenciales. La gloria, en el atrio sagrado. La gloria, en el atrio sagrado. La gloria, en el atrio sagrado. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor lanza en los nombres, el Señor es corteza a la selva, en su templo inorna y gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Él me librará de la red del cazador, me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Venid benditos de mi Padre. Él me librará de la red del cazador, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Nuestro Padre, Padre, corazón seremos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les llevamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a mí ya te llamarás, profeta del Altísimo, porque al delante del Señor, a preparar sus caminos. Amén. Amén. El interdito de mi Padre, a tomar posesión del rey yo, que está preparado para vosotros, desde la creación del mundo. Bendigamos a Jesús nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados, danos caminar por tus senderos, Señor. Danos caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva. Te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tus senderos, Señor. Danos, Señor, hacer hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tus senderos, Señor. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta cuaresma, dé en nosotros fruto abundante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Salve, reina de los cielos. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes, y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística en este lunes de la primera semana de cuaresma. En esta misa pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Pedimos hoy, de manera especial, por el Padre Andrés Sánchez Ramírez, que es el sacristán mayor y que cumple años de vida, que está confesando y también pedimos por las intenciones, por diversas intenciones que se han mandado decir en este santuario, cada uno de los concelebrantes tiene alguna intención de ellas. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ven piedad de los ojos. Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros. Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, ven piedad de nosotros. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Señor, no oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Amo a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Amén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz, los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Al Señor que siempre te busqué, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son escrito y vida. Amén. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Amén. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan, benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver Y el Rey les dirá Yo les aseguro Que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de su izquierda Apártense de mí, malditos Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor, cuando te vimos hambriento o sediento De forastero o desnudo Enfermo o encarcelado y no te asistimos Y él les replicará Yo les aseguro Que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor En el libro de Levítico En el texto que hemos escuchado Hay una invitación a la santidad Sean santos porque yo el Señor soy santo El término santo Aplicado a Dios Significa que está separado de todas las criaturas Porque no necesita de nadie para existir Él es el que da la vida a todos Pero aplicado a nosotros Significa la unión con Dios Seguir sus mandamientos Seguir las enseñanzas que nos ha dado Su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador Y luego de decir esto El autor del libro de Levítico Habla de algunos mandamientos Que están en la ley de Dios Pero también Enfatiza algunos aspectos Importantes para nuestra vida Espiritual Hay dos mandamientos aquí O dos recomendaciones Que se refieren directamente a Dios No jurarán en falso por mi nombre No tomar el nombre de Dios Para decir mentiras No poner a Dios Como testigo De nuestras falsedades Jesús dirá Es mejor Que no juren Sino que digan Sí O no Y luego también Señala Teme A tu Dios Aquí no es el temor De tenerle miedo Sino Saber que Él es un Padre bueno Que nos ama Infinitamente Y así como un hijo Que tiene un Padre amoroso No quiere disgustarlo Pues así también Sabemos que Dios Nos ama Y hay que luchar Para seguir sus caminos Y todos los demás Preceptos Van en relación Al prójimo Respetar sus bienes No hurtarán Hablar con la verdad No mentirán Ni engañarán Además no anden Calumniando Contra El prójimo Contra la vida De tu prójimo Esto es algo Muy grave Cuando uno Anda lanzando Mentiras Que dañan Gravemente A nuestros hermanos Luego habla De la justicia Social No primas Ni explotes Ni explotes A tu prójimo No retengas Hasta el día Siguiente El salario Del que trabaja Para ti Y obviamente No aprovecharse De las personas Minusválidas O de las personas Que no pueden Defenderse Es importante Esto El vivir La justicia Social No podemos No podemos Ser Buenos Cristianos Si andamos Utilizando a los demás Para nuestros propios Beneficios Después Habla Para aquellos Que tienen La Misión De ser jueces No sean No sean Injustos Ni por favorecer Al pobre Ni por respeto Al poderoso Tratar de ser Lo más equitativo Posible Ciertamente Pues la justicia Humana Es limitada Siempre tendrá Sus fallas Pero Es una gran Responsabilidad Ante Dios El Juzgar Con Equidad Y no Buscando Sacar Ventaja Y por último Habla De las actitudes Interiores Que debemos De tener Hacia Nuestros Hermanos No odies A tu hermano Ni en lo secreto De corazón De tu corazón No te vengues Ni guardes Rencor A los hijos De tu pueblo Y ama A tu prójimo Como a ti mismo Muchas de estas Cosas O más bien Todas estas Cosas Las retomará Nuestro Señor Jesucristo Y hablará De ellas Incluso Tomará Esto De trata De corregir A tu hermano Para que no cargues Tú Con su pecado Cuando habla Jesús De la corrección Fraterna Muchas cosas Que dijo Nuestro Señor Jesucristo Respecto a la actitud De los Que tenemos Que tener Con los demás Ya se habían dicho En el Antiguo Testamento Pero En la lectura Del Evangelio Hay una motivación Además Que Jesús Añade Que Él Está En nuestro Prójimo La segunda parte De este capítulo 25 De San Mateo Es impresionante Y reveladora Impresionante Porque se trata Nada menos Que del juicio Universal Cuando todas las Naciones Y sus integrantes Darán cuenta De su conducta Y recibirán La sanción Que merezcan Y es reveladora Porque nos hace ver Que todo el bien Que le hayamos Hecho Al prójimo Se lo hicimos A Jesucristo Y todo el bien Que no le hicimos Al prójimo No se lo hicimos A Jesucristo Si tomáramos Más en serio Que Cristo Está en el prójimo Seríamos Más amigables Y serviciales Con todos No se trata Simplemente De que hagamos Como si Cristo Estuviera En el prójimo Sino de que Creamos De veras En una identidad Misteriosa Entre Cristo Y nuestros Hermanos Independientemente De los límites Que estos Puedan tener Moralmente Hablando Todo mundo Tiene Sus fallas Y nos puede Ayudar A comprender Esta verdad La doctrina Del cuerpo Místico Todos los bautizados Somos miembros De un solo cuerpo Del que Cristo Esto es la cabeza Y aunque un miembro Este enfermo No deja de ser Parte de ese Único cuerpo Mismo al que Están llamados También los que Todavía no Reciben El don De la fe Cristiana Y por eso También Nuestro Respeto Y nuestro amor No solamente Hacia los Cristianos Sino también A todas Las personas Que estén A nuestro Alrededor Independientemente Si sean Creyentes O no Se cuenta De San Martín De Tur Que una vez En su juventud Cuando era militar Llegó a caballo Hasta las puertas De la ciudad De Amián Y allí Se encontró Con un pobre Mendigo Semidesnudo Y tiritando De frío En aquel Crudo Invierno Y compadecido Cortó En dos partes El manto Con que se cubría Y le dio Una mitad A ese Pordiosero Esa noche Soñó A Cristo Que cubierto Con la mitad Del manto Le daba Las gracias Por haber tenido Compasión De él Cuando despertó Comprendió La grave Verdad De que estamos Tratando Y lo Lamentó No haberle Dado Al pobre El manto Entero Pues bien Esto Nos debe Animar A vivir En esta Cuaresma Esas obras De caridad Tan importantes Y la Santísima Virgen Pues es modelo De amor Al prójimo Si ella Quiso dejar Aquí Su imagen Bendita Es para Mostrar Para darnos Todo su amor Su cariño Su auxilio Defensa Protección Ella Como buena Madre Siempre Quiere El bien De sus hijos Se esfuerza Para Brindarnos Todo bien Que nosotros Que la amamos Profundamente También Nos animemos En este sentido Que el Señor Escuche Nuestras Palabras Acoja Nuestros Anhelos Y haga Caso De las Peticiones De su iglesia Penitente Respondamos A cada Petición Diciendo Santificanos Señor Con tu Sangre Santificanos Señor Con tu Sangre Por todo El pueblo Cristiano Para que En este Tiempo De cuaresma Tenga Más Hambre De escuchar Toda Palabra Que sale De la Boca De Dios Oremos Santificanos Señor Con tu Sangre Por todas Por todas Naciones Para que Vivan En paz Alcancen El desarrollo Necesario Y experimenten Días De gracia Y de salvación Oremos Santificanos Señor Con tu Sangre Por los Pecadores E indiferentes Para que Se conviertan De sus Caminos De perdición Y en este Tiempo De gracia Encuentren A Dios Oremos Santificanos Señor Con tu Sangre Por nosotros Mismos Para que El Señor Suscite En nuestro Interior Un sincero Arrepentimiento De nuestros Pecados Oremos Santificanos Señor Con tu Sangre Le damos Gracias Al Padre Bueno Por el Don De la Vida Del Padre Sacristán Andrés Sánchez Y le pedimos Que por Interción De Santa María De Guadalupe Le siga Concediendo Su Espíritu En abundancia Y él Siga Dando Muchos Frutos En el Ejercicio De su Ministerio Oremos Santificanos Señor Con tu Sal Concede Señor A tu Pueblo Una Verdadera Conversión Del Corazón Para que Obtenga De tu Bondad Lo que Te Pide Humildemente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Oh, días que se abren por luz de oraciones, las tardes repletas de frutos y gustos. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. El baile asado de tus sacerdotes, el cáliz que ofrece por todos los hombres. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Los gatos alegres que llenan mi alma, la angustia del Hijo que busca su Padre. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras filiales ofrendas, que santifiquen por tu gracia nuestra vida y nos obtengan tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo. De su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, de una manera especial a nuestros hermanos que han padecido estos terremotos, especialmente en Oaxaca. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, dénse fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, dénse fraternalmente la paz. Jesús, dénse fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, 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 dénse fraternalmente la paz. Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. Labora y cantar, la esposa del carpintero, y el mundo entero, son brindados amantes. Labora y cantar, la esposa del carpintero, y el mundo entero, son brindados amantes. Gracias. Señor, concedenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen, y de bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta santa misa. Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles, que sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades, y protección en los peligros por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.